Aquí vemos al forastero Danitei, bajando por Skalestrick, le sigue su compatriota Lluis Monseni. Nos disponemos a seguirnos chicos. Veremos como allí Danitei se mueve entre los árboles como una serpiente de cascabel. Vemos como curvea, está entramando ya en el tramo final de Skalestrick y aquí está Danitei, el maldito rayer Danitei. Dice que hay alguien que está entrenando secretamente en Rosillo, se llama Danitei. Tenemos a su acompañante, Lluis Monseni. Con permiso, voy a ser racista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh 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 Lili levanta el hombro cabrón ¿Qué? Lili levanta el hombro cabrón Abrije a Itázar